Para mí eso fue un acto de cobardía y una agresión gratuita, porque él bien lo sabía, si siquiera se había leído el reglamento, que eso como objeción no vale. Él lo único que quería era hacer daño. Y hace mucho que yo aprendí que el poder es capaz de todos los abusos, menos de lo que requieren coraje. Y yo quisiera, se lo digo, para que hubiera sido de doble vía, para yo decirle a él las cosas de él. Para pedirle que me explicaras, por ejemplo, su declaración de bienes y esas cosas. Y no lo estoy se indicando como ninguna cosa vergonzosa, simplemente para saber. Y la conciliación de eso con su condición de empleado público de siempre. Y él está incómodo conmigo por el voto de disidente de Odebrecht. Pero, cuando yo fui a esa audiencia, yo le dije que si había alguien que tenía una objeción a que yo participara en eso, que ese era el momento de decirlo. Y ellos me abrieron la boca. Se le olvidó también que al mismo Víctor Díaz, yo le había fallado, siendo amigo, le había fallado hace tiempo un asunto en contra. Que es aquel asunto de Jenny Berenice con él. Y se le olvidó también que quien puso en libertad a esas personas fue una sentencia de Ortega. Nosotros la ratificamos. Y también dijo una serie de cosas que no lo dejan bien parado como persona. Yo no entiendo cómo se pueden usar los recursos del Estado para estar espiando a una persona que no tiene un expediente abierto. Y se metió hasta con los lugares donde yo mandaba paquetes. Los paquetes eran libros. Libros, discos y películas. La oficina que él puso que era de Chago Rodríguez es la de Cristóbal Rodríguez. Chago Rodríguez tiene su oficina por otro lugar. Y a esa yo también he mandado libros. Y porque esas cosas, las cosas que a mí me parecen buenas, me gusta compartirlas con la gente que yo estimo. Y más nada. Usted se sometió a esta evaluación porque tiene interés de continuar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Harían sus ánimos ese incidente de ella? Para nada. Porque eso es sencillamente una canallada. Y los canallas, yo no me debo arrinconar por ellos. ¿Pretende por cuánto tiempo, si se lo permiten, quedarse en la Suprema Corte? No, yo lo más que puedo aspirar es a cinco años, porque tengo 70 años ya. Y a los 75 la salida es obligatoria. Por eso se tiene que ir. Y mira, el estilo denuncia a la persona. Yo tengo la impresión que todo eso lo escribieron en la Procuraduría. Todo eso. Se habla incluso de que el Procurador se tomó esa iniciativa porque tenía a otras personas detrás. Eso yo no lo sé, eso lo sabrá él. Pero él y lo que pudieran estar detrás... Tienen un poco sentido del honor. ¿Usted se siente en estos momentos porque su privacidad fue violada realmente? Si le estaba dando seguimiento... Si no está sometido a la mentira. Entonces, desde ahora, usted en cualquier lugar que vaya, se va a sentir como que está siendo violada. Yo voy a seguir haciendo la misma vida. Problema de él, si quiere gastar los recursos del Estado, en averiguar lo que hace esta señora. Pero, oye, la cosa más absurda, que yo me reunía con un abogado, encuesta, centro del libro. ¡Por Dios! ¿Usted cree que esto, ya mi compañera que lo había dicho en la pregunta, pero me gustaría insistir en eso. ¿Usted cree que el Procurador fue mandado por alguien a hacer ese tipo de cuestionamientos? Eso yo no lo sé. Y si alguien lo mandó, son los dos iguales.